Viajo por el mundo buscando extraños animales mortales. Soy herpetólogo, experto en animales y un adicto a la adrenalina. Cuando los laboratorios de última generación necesitan muestras biológicas de animales salvajes, me llaman a mí. Donald Sult. ¡Mirad! ¡Cuidado! Estoy frente a la costa de Mozambique. Voy a trabajar con algunos de los animales más peligrosos de África. Mi misión me llevará desde Mozambique hasta Sudáfrica y Tanzania, para recoger muestras de tres de los animales más grandes. De tierra, oís, mar y aire. Hay muchísimos. Le seguiré la pista por un territorio sin explorar, con peligros desconocidos. Parece una nueva especie. Y me acercaré demasiado a una agresión de cinco toneladas. ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Buscador de veneno, con Donald Sult. Los países de la costa sudeste de África, Tanzania, Sudáfrica y Mozambique, presentan cerca de 4.800 kilómetros de costa y más de 10.000 especies de animales. ¡Bienvenidos a Mozambique! Mozambique aún se está recuperando de una guerra civil donde murieron cerca de un millón de personas. Durante ese tiempo, estudiar la población de los animales de la zona no era conveniente. Los investigadores calculan que hay muchas especies de reptiles sin registrar. Buscaré vida salvaje y recogeré ADN de algunos animales. Subir por aquí es complicado. Tiene mucha pendiente. Hace más de 10 años que la guerra civil acabó. Pero aún hay miles de minas en Mozambique. ¡Mirad! Es un pequeño gecko. Va directo al árbol. Son bastante comunes en Mozambique. Su cola se puede despegar del cuerpo. Si un pájaro le agarra por la cola, la suelta. El pájaro consigue algo de comida y el gecko se escapa. No tienen párpados. Hace una cosa muy curiosa con su lengua grande y negra, que es lamerse los ojos. Otra cosa interesante sobre los geckos es que tienen unos pies fantásticos. Utilizan fuerza electromagnética y encuentran la forma de pegarse a cualquier cosa. Pueden incluso subir por un cristal. Es genial. Corren sin esfuerzo por cualquier superficie. Es adorable. Su especie es común. No necesito una muestra. Voy a devolverlo a su casita. Incluso muertos, estos caracoles tienen su propósito con un pequeño escondite que es perfecto para geckos y otros animales. Desde aquí se puede ver el océano. Bueno, hemos subido unos 120 metros sobre el nivel del mar. El dosel de la parte superior se vuelve mucho más grueso, pero veo un camino a través de él. El desarrollo del comercio está cambiando la costa de Mozambique, pero esta zona aún es en su gran mayoría salvaje. En esta espesura, todas las parras parecen serpientes y las serpientes parecen parras. Las serpientes confían en su camuflaje. Es muy difícil buscarlas por aquí. Esta zona acoge al menos a cinco especies mortales de serpientes. Y dado que por culpa de la guerra no se pudo investigar, podría haber otros ejemplares que nunca se han registrado. Estas plantas con espinas nos están complicando el camino. Así es como se ven a la luz. Estas espinas tienen en la punta una toxina que si se deja sin tratar, podría provocar que los microbios se coman la carne. Mirad el tamaño que tiene. Es más grande que mi dedo. Estos agujeros son perfectos para que se escondan las serpientes arbóreas. A menudo hay animales andando dentro. Las serpientes como la serpiente enredadera y las cobras investigarán, comerán a sus ocupantes y luego los utilizarán como su propia casa. Son perfectos para ellas. Y hay un montón por aquí. ¡Madre mía! Mirad. Es una bunzlang. Este animal está en su casa. Las bunzlangs cazan y se aparean en los árboles. Es un macho. Tienen colores brillantes en verde y amarillo. Las hembras suelen ser marrones. Es la serpiente más venenosa de África. Su veneno destruye las plaquetas de la sangre humana y provoca que la víctima sangre incontrolablemente por cada órgano. Es una muerte espantosa. ¡Oh, Dios mío! Se mueven como rayos. Pueden moverse fácilmente por zonas espinosas y nosotros no. Mirad. Saldré a campo abierto. Son grandes depredadores. Utilizan sus ojos para localizar pájaros y lagartijas. Los controlan con su veneno que es increíblemente potente. Tienen una visión de 170 grados por cada ojo que hace prácticamente un círculo completo. Su veneno actúa lentamente. Las víctimas a menudo se dejan llevar por una falsa sensación de seguridad que puede ser fatal. Tiene una hemotoxina extremadamente potente. Lo que hace es gastar todos tus factores coagulantes, así que sangras hasta la muerte. La cantidad que se necesita para matar a un ser humano adulto es menor de lo que se puede ver a simple vista. Debido a la guerra, hay poca investigación sobre cómo han evolucionado. Quiero coger una muestra de ADN para que puedan comparar este animal con otras búnslas africanas. Eso significa que estoy interesado en la sangre, no en el veneno. Hay que manejarlas con cuidado para que no te muerdan. Voy a sacar el equipo de muestras. Cogeré a esta pequeña suavemente por detrás de la cabeza. Lo que hago habitualmente es conseguir una gota de sangre y preservarla en etanol. Para hacerlo, usamos la aguja más pequeña que se pueda conseguir. Para asegurarme de que no me muerda, pondré el pulgar a un lado de la mandíbula y el dedo índice sujetando por este lado. Así los colmillos no pueden entrar en contacto con mi carne. Quiero conseguir sangre del corazón de una serpiente y es una de las formas más comunes de hacerlo. A veces puedes verlo latir. Se introduce una aguja muy pequeña en el corazón. Voy a conseguir la muestra de sangre. Es genial. Voy a poner la sangre en etanol. Continuaremos. Ahora la soltaré. Esta sangre será secuenciada y observarán cómo se relacionan con otras Wunschlands. Siempre es emocionante trabajar con lo desconocido. He capturado a muchas Wunschlands, pero nunca en Mozambique. Vámonos. A continuación. Por aquí. Estoy en una reserva de animales de Sudáfrica. Mi misión es encontrar y sedar a una hembra elefante. Una vez que esté abatida, cogeré una muestra para analizar el ADN y también haré un frotis de la trompa para hacer la prueba de la tuberculosis. La tuberculosis es un problema cada vez mayor para la gente de Sudáfrica. Es una enfermedad que puede transferirse entre humanos y elefantes. Son animales muy sociales. Un brote podría destruir una manada rápidamente. La reserva quiere hacer la prueba en la población local y rastrear los movimientos de la manada. Los elefantes siguen a su matriarca, así que la necesitamos a ella. Es primera hora de la mañana, el momento en que los elefantes se mueven. Pronto podremos verla. Nos hemos separado para seguir a la matriarca. La tranquilizaremos de forma segura. Le pondremos un collar de rastreo y cogeremos una muestra de sangre. Estamos buscando a una elefanta, pero esto es un país de leones también. Uno de mis mayores temores es que mientras la buscamos, tropecemos con alguno. Son los mayores depredadores en esta zona, pero tienen mucha compañía. Las rocas actúan como absorbentes de calor. Si les das la vuelta, a menudo encontrarás animales debajo. Mirad aquí, hay serpientes hiladas. Son serpientes gusanos. Es el género de serpiente más pequeño del mundo. Se parece a un gusano. Es la primera serpiente que cogí en mi vida. Comen hormigas, huevos y otras cosas que viven bajo el suelo. Tienen una pequeña cola puntiaguda con la que intentan golpear a sus víctimas. Su boca no es lo suficientemente grande como para morder. Dejaré que esta serpiente gusano se vaya. Son escorpiones de la corteza. Tienen un veneno neurotóxico bastante potente. Tienen colas gigantes. Son súper venenosos. Estos pequeños son un ejemplo perfecto. No quiero nada de él. Estoy lejos de cualquier tipo de ayuda. Si me pica, será un día poco agradable. Voy a devolverlo donde estaba. Siempre ponemos a los animales con los que trabajamos lo más cerca posible de su hogar, para que no tengan que viajar mucho. Los elefantes comen más de 135 kilos de comida. Después descargan 135 kilos de excrementos y 57 litros de orina cada día. Se puede oler a distancia por la enorme cantidad de defecación y orina. Están por aquí, solo que no puedo ver ninguno. Pero eso no significa que no estén cerca. Tengo el presentimiento de que están por allí, en el valle. El problema es que nuestro vehículo está a 90 metros de nosotros. No queremos alejarnos demasiado por dos razones. Una de ellas son los excrementos de elefante, y otra son los leones. Dentro de los excrementos tenemos una cantidad de animales viviendo y deshaciendo el estírculo. Hay un pequeño escarabajo. Esta caca de elefante tiene unos pocos días. Vamos a continuar. Si os fijáis, podemos ver uno de los elefantes. Es un macho grande, pero buscamos a la hembra. La matriarca gobierna la manada. A donde ella va, el resto la sigue. Así que es una buena señal de que estoy cerca. Pero los elefantes pueden traer malas noticias. Cuando maduran, la testosterona aumenta un 6.000% y pueden volverse muy agresivos. Voy a volver atrás y diré dónde están, para que podamos lanzar un dardo desde el aire y alcanzar a la hembra. Hace cinco años, un elefante aquí cerca pisoteó a un guardia hasta la muerte. No quiero llamar su atención. Estoy con el doctor Dave Cooper, que es un experto en la captura de animales salvajes. David, ¿cuál es el plan para esta hembra de elefante? Vamos a inmovilizarla. Si todo va bien, caerá en ocho minutos aproximadamente. Y luego haremos que entre todo el equipo y nos eche una mano. Con suerte, una vez que reciba el dardo, caerá y el resto de la manada se alejará debido al helicóptero. Pero será peligroso si vuelven. Son animales enormes y podrían arruinar toda la operación. El tranquilizante mataría a un elefante si permaneciera en su sistema demasiado tiempo. Hay que estar listos para actuar. Dave disparará al tranquilizador. Nosotros permaneceremos cerca para coger las muestras en cuanto caiga. Si los elefantes se van hacia una zona donde no hay carreteras, estaremos en problemas. Dave y el piloto han disparado dardos a cientos de animales grandes. Es un trabajo arriesgado. Otro piloto experimentado falló durante una misión similar hace un mes. Tenemos contacto visual con los elefantes. El helicóptero ha avistado a la manada y a la matriarca. Están cerca de un barranco. Un terreno desigual no será seguro para nosotros ni para los elefantes. Tenemos que actuar. Hay muchos animales moviéndose. Es muy peligroso. Tenemos contacto visual con el helicóptero por ahí. Es donde están los elefantes. Los rodearemos lo antes posible. Tenemos un tiempo estimado de cinco minutos. El helicóptero los está acorralando e intenta alejar a la hembra del grupo. Son firmemente leales a su matriarca. Eso la convierte en el mejor objetivo para nuestras muestras. Pero estaremos en peligro mientras trabajamos. Los elefantes matan a 500 personas al año. Una estampida de la manada podría fácilmente barrer a todo nuestro equipo. Dave Cooper es uno de los mejores veterinarios de animales salvajes del mundo. No es fácil acertar a un objetivo en movimiento entre árboles, desde un helicóptero. Sedar un elefante no es sencillo, pero nuestro trabajo podría salvar la vida de todos los miembros de la manada. La matriarca ha caído, pero sus crías no la dejarán. Solo tenemos 30 minutos antes de que el tranquilizante mate a la madre. Hay que esperar a que el helicóptero asuste a las crías. Estamos apresurándonos para encontrarnos con el helicóptero ya en tierra. Va a ser una tarea complicada. Por allí. Ahí la tenemos. Y una cría está al lado de su madre. Esperemos que puedan asustarla. ¡Cuidado con la cara, Brett! Me reuniré con Dave Cooper para ver qué hacemos con la cría. Si no podemos asustarla, puede que tengamos que sedarla también. Una de las pequeñas crías no se ha ido. Esperemos que cuando nos acerquemos se vaya. Pero si no sucede eso, Dave está preparando otro dardo para que también podamos tranquilizarlo. El helicóptero está haciendo círculos para que la manada no vuelva. La situación podría cambiar en un instante. De momento se está complicando un poco. La cría está demasiado asustada. Estamos a punto de enfrentarnos a un animal de una tonelada en estado de pánico. Cuidado, cuidado. Hay una cría por ahí. Y ahí está la hembra. Hay que intentar asustarla. Tened cuidado. Esto es muy complicado. Es un elefante bebé. Pero es así de grande. Si te embistes, es como si te atropellara un coche. A continuación, Dave se está asegurando de que está bien. Aquí viene la cría. ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Estoy en Sudáfrica comprobando si una manada de elefantes ha sido expuesta a la tuberculosis, lo cual podría arrasar con la población de la zona. Le hemos suministrado tranquilizante a la matriarca de 6 toneladas, pero su cría de 900 kilos no va a dejarla sola. Me encontraré con Dave para ver qué hacemos. Si no podemos ahuyentarla, también tendremos que sedarla. ¡Aquí viene la cría! ¡Moveos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es extremadamente delicado. Si te embistes, es como si te atropellara un coche. Este pequeñajo no quiere que nos acerquemos a su madre. El tranquilizador N99 es tan potente que podría matarla si lo dejamos en su cuerpo demasiado tiempo. No podemos esperar a que la cría se aleje. Dave, dispara. El dardo ha penetrado en la cría. ¡Mirad! Esperemos que las drogas actúen rápidamente. El helicóptero está ahuyentando al resto de la manada, pero no permanecerán lejos mucho tiempo. Está respirando, que es lo más importante. Queremos asegurarnos de que están bien. El tranquilizador consiguió que la cría cayera a 45 metros. Dos guardias la van a monitorizar y los veterinarios le pondrán el collar de radio, mientras yo recojo las muestras. Quiero conseguir 15 mililitros de sangre. Eso no es nada para este elefante. La muestra será enviada para analizar y secuenciar el ADN. Ahora cogeré un poco de la mucosidad de la trompa. Cogemos una poca cantidad y la vaporizamos en la nariz, para hacer salir cualquier cosa que haya dentro hacia los bastoncitos estériles. La tuberculosis es una enfermedad que afecta a animales y a humanos. La tuberculosis en el elefante es zoonótica. Se puede transferir a las personas. La caza furtiva ha reducido el número de elefantes a la mitad en la década de los 80. La población se ha recuperado, gracias a la conservación. Pero la enfermedad puede arrasar con una manada y la tuberculosis se está convirtiendo en una gran amenaza. Vamos a coger una buena muestra. Se puede ver salinidad estéril por aquí. El resto de la salinidad de la trompa se absorberá. Normalmente hay mucha hidratación en la trompa, como en una nariz humana. Y lo mismo pasa con el volumen de aire. Sale en forma de aire caliente. Mirad, es una nariz enorme. Dime. ¿Oís? El collar de radio tiene que encajar perfectamente, pero sin lastimarla. El tamaño de esta matriarca hace que no sea una tarea fácil. Aunque sea un colmillo pequeño, está conectado directamente a su cráneo. Es muy sólido. Lo utiliza para defenderse de otros elefantes o leones. Pueden volcar coches con él. Es increíblemente sólido. Esa es la principal razón por la que están en peligro, ya que son muy buscados en todo el mundo. La anestesia está actuando muy bien. Si os fijáis en el ojo, tiene lo que se llama reflejo palpebral, lo que significa que está consciente como para que su sistema nervioso central funcione. Mirad, estas drogas son amnésicas. Si alguna vez has estado bajo una anestesia, no recordarás gran cosa. Eso es muy importante, ya que no queremos que recuerde nada de esto. Tiene otras cosas a destacar. Casi no puedo levantarle la pata. Es tremenda. Si os fijáis, es como un tronco. Absolutamente sólido. Las pezuñas de atrás son mucho más ovaladas. Se piensa que así no soporta tanto peso. Es un ejemplar impresionante. Ahora vamos a ver la cabeza que es inmensa. Mirad el tamaño de la oreja. Por eso se reconoce a un elefante africano, por el tamaño de sus orejas. La sangre fluye por ella sin parar. Y la sondean así, para enfriarse en los días muy calurosos. Es una gran suerte. Esta hembra es la matriarca. Una de las señales de la toras es que tiene la cola sin pelo. Habitualmente tienen una gran mata de pelo por aquí. Los llaman paquidermos. La razón es porque tienen la piel muy sólida. Es como una armadura. Si os fijáis, es casi la misma sustancia que en la lengua. Este ejemplar es un animal súper sólido. El equipo de veterinarios tiene el collar en su sitio. Así los investigadores seguirán los movimientos de toda la manada. Esto es una experiencia única en la vida. Falta darle el antídoto y podrá irse. Se sentirán desorientados al principio, pero estarán bien. La manada está cerca. Los elefantes pueden recorrer 90 metros en 10 segundos. Así que tenemos que irnos ya. Esta es la cría que recibió el sedante. Aquí tengo el antídoto para dárselo mientras David se lo da a la madre. Así que se levantarán al mismo tiempo. Es uno de los animales más adorables del mundo. Aunque es un bebé elefante, sus patas tienen un metro y medio. Mirad. Eh, colega. Así, despacio. ¡Está dentro! Estupendo. Vamos. El antídoto está expulsando todas las drogas con receptotitos. Van a levantarse en un segundo. Vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Completada la misión en Sudáfrica, me dirijo de vuelta a Mozambique. Para bucear con tiburones toro. Mozambique tiene 2.500 kilómetros de playa, pero ninguna guardia costera. Y la pesca ilegal está diezmando la población de tiburones. Principalmente para hacer sopa de aleta de tiburón. En particular se han visto afectados los tiburones toro. De depredadores han pasado a ser presas. Un barco pequeño puede matar a mil tiburones al año. Y algunas noches se pueden ver docenas de barcos por aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, empujad! Los conservacionistas tienen una base de datos de ADN. Así las autoridades pueden identificar el origen de las aletas usadas en la sopa de aleta de tiburón. Y después esperan poder rastrear y evitar la caza ilegal. Necesitan muestras de las máximas regiones posibles. Estamos a ocho kilómetros de la costa de Mozambique. Vamos a bucear con tiburones. La idea es bajar a 30 metros y usar un dispositivo de debilitamiento, que es un arpón modificado, para conseguir una biopsia. No es muy traumático para el tiburón. Solo cogerá un pequeño trozo de carne. Cualquier ADN que pueda recoger irá a la base de datos. Esto ayudará a las autoridades a dirigir los refuerzos de conservación en zonas de grandes pérdidas como esta. Los tiburones toro atacan más que cualquier otro tiburón. En aguas turbias como esta me encontrarán antes de que yo les encuentre a ellos. Veo un tiburón toro, pero tengo que bajar tres metros y medio para conseguir una muestra. Pueden recorrer esa distancia en un abrir y cerrar de ojos. No está solo. En estas aguas pueden estar escondidos a poca distancia. Mi herramienta para muestras ha cogido un trozo de piel de tiburón. Pero ahora viene la parte difícil. Tengo que ascender lentamente, pero no tanto como para que me quede sin aire. Lo he conseguido. Tengo una muestra. El tejido aún está dentro del disparador. El problema ha sido que estábamos a 36 metros y ese no es un buen lugar para estar jugando con tiburones. Tenemos que volver a tierra. Hay que ponerlo en hielo lo antes posible. Es un trozo de tejido de tiburón muy pequeño. Tienen una capacidad impresionante para rejuvenecer y sanarse, así que el tiburón estará bien. Esta muestra ayudará a preservar a la población restante de tiburones toro del lugar. Lo que haremos es preservarlo en hielo hasta que volvamos a tierra. Después irá en etanol y se enviará a Estados Unidos para que sea secuenciado. Un tercio de las especies de todo el mundo se enfrentan a la extinción. Necesitan toda la ayuda que les podamos ofrecer. ¡Vaya! Pasaré a mi último destino en la costa de África, Tanzania. Estoy a punto de aterrizar en la paradisíaca isla de Pemba, en la costa de Tanzania. Este es el único hogar del murciélago zorro volador de Pemba, el más grande de África. Dado que la isla es tan remota, poca investigación se ha realizado en los animales de aquí. Es un territorio sin explorar. Mi objetivo es capturar un murciélago zorro volador y hacerle la prueba del síndrome de la nariz blanca, una enfermedad que está arrasando a la población de Norteamérica. De camino a su hábitat iré buscando reptiles. Cuando busco en zonas así, lo que suelo buscar es la cabeza o la cola de una serpiente. Es una señal muy distintiva. Son redondas o puntiagudas. Muchas te ven antes de que tú las veas a ellas. Tengo la esperanza de acercarme lo suficiente para atrapar alguna. ¡Mirad! ¡Mirad! Es uno de los mil pies más grandes que he visto. En Sudáfrica los zulus los llaman songololos. Sueltan un ácido que los hace incomibles para la mayoría de los animales. Mirad. En africano los llamarían Dusenput, que significa mil pies. Ya veis por qué. Aquí los animales evolucionan de forma diferente de sus parientes de la península. Así que hay una posibilidad de que pueda encontrar algo que nunca ha sido documentado. Veo algo. Devon, por aquí. Sígueme. ¿Dónde está? Va por allí. Tengo algo. No sé qué es. A ver. Creo que es... Parece una... Filotandus negra. Mirad. Encontrar una serpiente desconocida es poco común para mí. No se parece a nada que haya visto, así que no sé si es venenosa. Esto es una locura. He visto cientos de serpientes verdes, pero nunca había visto una con esta coloración. Prácticamente es negra como el carbón. No hay otra serpiente de este color en el follaje que se mueva así. Es increíble. Hay una forma de pigmentación llamada melanismo. Es una forma negra de cualquier serpiente. Parece que esto podría ser una especie melanista. Y por eso es casi toda negra. Carece de otros colores o pigmentos verdes. Habitualmente son verde brillante y tienen un tono azulado. Este ejemplar es negro sobre negro. Quiero coger una muestra para ver si ha sido documentada. Si es arbórea, no debería ser venenosa. Pero como no la reconozco, no puedo estar seguro. Es fantástica. En el mundo de los reptiles, lo que no conoces puede matarte fácilmente. No está contenta. Dios. Se está irritando. Voy a hacer un par de fotos como comprobante, solo por la coloración. Y después cogeré algo de sangre para contrastarla con las encontradas en la península de Tanzania. La muestra de ADN y las fotografías pueden ser comparadas con otras especies parecidas conocidas. Si no coinciden con ninguna, podría tratarse de una nueva especie. Como mecanismo de defensa, se mueve por todas partes. Necesito conseguir una muestra de sangre, no de veneno, para que en un laboratorio puedan comprobar si es una especie nueva. Por la forma de su cabeza no creo que sea venenosa, pero ya que no puedo identificarla, tengo que tener mucho cuidado para extraer la sangre. Mi esperanza era que en Pemba encontráramos algo que fuera nuevo, pero creía que superficialmente sería igual. Este animal es totalmente diferente por fuera, así que espero que sea una nueva especie. Esta serpiente es fuerte y está agitada. Aquí está su corazoncito. Será difícil ser preciso. Voy a introducir esta aguja en el ventrículo. Es la aguja más pequeña que puedes encontrar. Las serpientes no tienen mucho volumen de sangre, así que recogeremos lo menos posible. Esta muestra se comparará con otros ADNs para ver si este animal es único. Sería impresionante que fuera un nuevo descubrimiento. Vamos a meterlo en el conservante. La importancia de un hallazgo como este es enorme. Si resulta que pertenece a una nueva especie, es posible que sea endémica de este bosque y que no viva en ningún otro lugar del mundo. Voy a soltar a esta pequeña y ver qué más puedo encontrar. Continuaré buscando los murciélagos zorros voladores. Hay una serpiente verde aquí. No quiero lastimarla. Estos animales están muy relacionados con las Wurmslands. Mirad esto. Probablemente sea un adulto joven. Los llaman filotamnos. Lo que hacen es permanecer en la maleza. Cazan lagartos y lagartijas. Los más jóvenes comen ranas también. Mirad qué ojo tan enorme. No tiene un aparato para el veneno. Tiene una saliva hemotóxica. Cuando te muerde, lo que suele suceder es que sangras y sangras. Es muy parecido a lo que hace la Wurmsland. Tiene un cuerpo alargado. Parece muy ágil. Se mueve por la maleza como un rayo. Podéis ver cómo se camufla entre los arbustos. Va a esconderse y desaparecer. Estas serpientes pertenecen a la familia llamada Dispolidian, que es a la que pertenecen las Wurmslands. Todas las Dispolidian están siendo reclasificadas. Ahí es donde entra la interesante búsqueda de la Wurmsland de Pemba. Quiero su ADN. Todas estas serpientes han sido un gran enigma en Pemba. Cuanto más la veo, más increíble me parece. Tienen rayas sobre un tercio del cuerpo. Es una serpiente verde moteada. Aunque se han registrado en Pemba, nadie ha conseguido su ADN. Voy a sacarle un poco de sangre. Del corazón. Aquí está. Este es un método probado y testado para coger sangre en serpientes. Ahora, antes de soltarla, le haré una buena foto de la cabeza. De la escala de la cabeza. ¿Me das la cámara? Tengo lo que necesitaba. Voy a soltarla. Adiós, amiguita. Este es un hábitat ideal para los reptiles. Seguiré buscando otras especies en el camino. ¡Mirad! Es un camaleón. Mirad. Hay dos cosas que suceden en las islas. O los animales tienden al gigantismo o al enanismo. Esto podría ser una forma enana del camaleón de cuello de alerón. He trabajado con cientos de ellos de diferentes países. Y este ejemplar podría ser especial. Como con la serpiente, para descubrir si este animal ha sido documentado, necesito fotos y una muestra de ADN. Con los camaleones es muy difícil coger sangre. Lo que hago habitualmente es coger un trozo diminuto de la cola, para que podamos secuenciar el ADN y compararlo con las especies de la península de Tanzania. Devon, ¿por qué no lo coges? Intentaré que sea la menor cantidad de tejido posible, pero suficiente para una muestra. Eso es. No se ha estremecido. Si os fijáis, esto es suficiente para conseguir una muestra. El etanol conservará la muestra sin hielo hasta que llegue al laboratorio. Vamos a secuenciar el ADN y ver si es una nueva especie. Lo dejaré ir y pasaré al último objetivo de mi misión, un murciélago zorro volador frugívoro de Pemba. A continuación... ¡Ahí! Estoy frente a la costa de Tanzania, en la isla de Pemba. El hogar del murciélago zorro volador de Pemba. En algún momento, fueron cazados casi hasta la extinción para la comida y la medicina tradicional. Hace unos pocos años, solo quedaban 200 en el mundo. El zorro volador de Pemba es una de las especies más grandes del mundo, con una envergadura de un metro y medio. Hasta hace poco estaba en peligro, con una estimación de 200 ejemplares. Como resultado directo de los esfuerzos de conservación local por la comunidad, la cantidad de zorros voladores de Pemba se ha recuperado, y solo en esta zona se piensa que hay 3.000 ejemplares. Pero ahora están amenazados por una enfermedad llamada síndrome de nariz blanca. Afecta a muchos murciélagos en Norteamérica. Se han registrado muertes masivas. Mi objetivo es capturar uno y recoger una muestra para comprobar que no tiene ese hongo mortal. La enfermedad se expande rápidamente, así que si la muestra sale positiva, los guardias actuarán para conservar a los especímenes saludables. Es difícil encontrar al animal que estoy buscando, aunque es fácil de capturar. En esta situación son fáciles de encontrar, pero va a ser difícil capturarlos. Hay miles de ellos por todas partes. Si os fijáis en los árboles, podría parecer una fruta, pero son murciélagos. Hay muchísimos. Las alas de murciélago son frágiles, y es difícil capturar uno sin lastimarlo, así que trabajaré con algunos lugareños. Vamos a tener gente en la cima del árbol con redes. Voy a colocarme a medio camino. Cuando los murciélagos vuelvan, podremos coger uno para la muestra. Manejar murciélagos requiere un cuidado extra. Son conocidos portadores de una enfermedad mortal para los humanos. 50.000 personas mueren de rabia cada año. La idea es sentarnos por aquí mientras otro equipo va por el otro lado del bosque. Esperemos que haya suerte en esta misión. Mirad. Son enormes. Cuando agitan las alas, se escucha cómo empujan el aire para hacer paracaídas. Se dirigen hacia nosotros. ¡Ahí! Un equipo ha capturado uno. Quiero hacerle la prueba de una enfermedad que está diezmando a la población. Tenemos uno. ¡Cuidado! Se ha metido en una red, lo cual es perfecto. Voy a asegurarme de que no está herido. El problema es que aunque comen fruta, tienen unos dientes enormes y es muy probable que sean portadores de la rabia. Así que ser mordido por uno de estos no es nada bueno. Pueden transmitir muchos virus mortales para los humanos, incluso el ébola. Hay que asegurarse de que no tiene la boca cerca de tu carne. Mirad. Estos son los dientes de los que os hablaba. Son herbívoros, comen fruta. Aún así, tienen unos incisivos y unos caninos enormes. Mirad. Podéis ver por qué se llaman así. Su cara se parece a la de un zorro. El ala es casi tan larga como mi brazo. Es impresionante. Tienen una envergadura de un metro y medio. Es uno de los murciélagos más grandes del mundo. Están especializados en comer fruta y las orejas son muy auditivas. También tienen una visión extraordinaria, aunque no utilizan la ecolocalización. Mi objetivo es coger una muestra de su nariz. Los murciélagos norteamericanos sufren de una enfermedad que se llama el síndrome de nariz blanca. Quiero estudiarlo para ver qué sucede con el zorro volador de Pemba. Estos murciélagos se enfrentan a unas cuantas enfermedades. Si se exponen a algo nuevo, son extremadamente vulnerables. Si entra una enfermedad en la colonia de murciélagos, podría arrasar con ellos rápidamente. Y con la genética que tienen, sería una muerte segura para estos pequeños. El 90% mueren por esta causa. Voy a coger algo de mucosidad de aquí. Eso es. Muy bien, pequeñajo. No es un gran depredador, pero sus dientes afilados desgarran totalmente la fruta. Podría triturarme el brazo. Perfecto, es lo que necesito. Te has portado bien, pequeñajo. He cogido lo que necesitaba. Tengo estos frotis nasales. Ahora voy a soltarlo. Voy a simular lo que hacen en un árbol. Lo colgaré de mi mano. Luego dejaré que se vaya. Mirad. El zorro volador de Pemba es impresionante. Allá va. Ha sido fantástico. Ver estos murciélagos desde la distancia no les hace justicia. Son impresionantes. Estoy contento de haber formado parte de un esfuerzo de conservación que está teniendo lugar aquí, en Pemba. Ha sido una aventura épica. Desde el océano Índico, he serpenteado por Sudáfrica. Mirad. Mozambique y Tanzania. Hay muchísimos. El elefante ha dado negativo en tuberculosis. Esto es una experiencia única en la vida. Y los datos del collar de radio ayudarán a los esfuerzos de conservación en los próximos años. La pesca ilegal de tiburones continúa existiendo. Pero la muestra será añadida a una base de datos de ADN que algún día podría ayudar a las autoridades a evitar la pesca excesiva de esta magnífica especie. Los laboratorios aún están analizando el ADN que recogí en Pemba. Un hallazgo como este es enorme. Aunque aún no es definitivo, la serpiente parece ser un Filotamnus ya conocido. Pero el camaleón podría ser una especie sin documentar. Un descubrimiento increíble. Y la muestra del murciélago zorro volador estaba libre de enfermedades. Es algo increíble. La población en Pemba continúa prosperando. Mi nombre es Donald Schultz y esto no es una proeza, es mi trabajo.